El humo me eleva y mi mente vuela cuando quemo de la buena De verde, limón o cookies, forjo un blonco wax para que me tumbe Como de costumbre le prendo a la lumbre por eso y ando en las nubes Me voy un ratito y vuelvo, no fumo nomás sino pa' que me cure Minutos largos, pensamiento extraño y me voy a un lugar lejano Que cuando regreso aterrizo y me gusta eso Viajando por el universo y ando como hueso Y estoy en proceso de ahorita ponerme más menso Porque se siente ya el descenso, pero ya comienzo De nuevo el ascenso Voy pa' arriba como espuma, levanto a la luna, le tengo a la pluma Musiquita que relaja pa' que más mena que sacando la escura Ando bien pajito, todo tranquilito y tumbado en mis ojitos Pega el aire y se siente suave si estoy acostado sentadito Minutos largos, pensamiento extraño y me voy a un lugar lejano Y cuando regreso aterrizo y me gusta eso Viajando por el universo y ando como hueso Y estoy en proceso de ahorita ponerme más menso Porque se siente ya el descenso, pero ya comienzo De nuevo el ascenso Multiplazos, pensamientos extraño y me voy a un lugar lejano Y estoy en proceso de ahorita ponerme más Gracias.